Buenos días, chicos, estoy un poco de mal humor porque tenía un montón de cosas en la agenda de hoy para ir con vosotros y hacer un montón de cosas chachis y me acabo de enterar que hoy martes es festivo claro, yo como los martes nunca trabajo dale, te has quedado ahí enrollado yo como los martes nunca trabajo, para mí es un día normal y corriente y es que quiere ir a correos para mostraros unas cosas y quiere ir a un montón de sitios más y no puedo ir porque estará todo cerrado hoy así que las dejo para mañana y no sé qué co...es puedo grabar hoy pero algo interesante grabaré venga va, empieza mi día algo tan interesante como Dalí levantando la pata muy bien Dalí, ajá y levanta la pata otra vez algo tan interesante como Dalí comiendo hierba soy vegetariano chicos, ya he comido y atención, sorpresita está aquí abajo Laura Llanes esperándome para, pues nada, para estar charlando un rato porque se va en media hora o así para Alicante y le he dicho, pues pásate por aquí y nada, aquí está, voy a recoger la... ya está aquí hola qué ganas tenía sí Dalí y como quiere Laura vendré muy prontito a Madrid para estar aquí con toda esta gente tan guay en enero vuelves, has dicho sí, y en febrero, y me voy a ir todos los meses hasta que me venga ya definitivamente todos los valencianos nos vendimos para aquí, ¿eh? escuchame, que no has grabado nada tú con tu... con tu cámara pero no estás haciendo vlog más de esto hoy no jajaja 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 es que grabé muchísimo ayer y anteayer, entonces hoy ya me lo tomo de verdad jajaja ay hasta luego chicas adiós hijo de puta, si me vas a caer en su ponte joder, no ha dado tiempo a grabar, chicos Laura ha dicho no, no lo he dicho jajaja ¿qué se van a pensar de mí? chicos, me ha llegado un paquete y ahora os diré qué es pero tengo que decir que de repente paquete, paquete jajaja de repente le he dicho a Laura voy a hacer un unboxing del paquete que me ha llegado y ha dicho Laura jajaja déjame decirlo voy a hacer un unboxing de mi culo no, me he dicho, puedes hacer un unboxing de mi culo ah, ¿puedo hacer yo? sí ¿me dejas? no, ya no era sin cámara wow Albert, que me lo mato Dali, protégeme ¿quieres ver cómo Dali proteja a Laura? mirad, eh atención ah, como que me dan cosa, en plan ay, ay, ay ay, ay, Dali, Dali ah, ah, ah Dali, amigo, mira, protégeme mirad, mirad que me ha llegado voy a poner aquí la cámara como siempre cuando grabo vídeos para que lo veáis mejor este es mi autorregalo de navidad y me lo pedí hace una semana aprovechando el Black Friday y es una cámara porque tenía ganas de tener una cámara nueva hace ya un año y medio que me compré esta la verdad es que estoy súper contento con mi cámara porque me encanta pero me apetecía tener una cámara diferente sin ojo de pez y que fuese guay para grabar rollo sketch y cosas diferentes y voy a hacer una especie de unboxing así rapidillo tampoco tiene mucho misterio pero bueno ya que en el día de hoy al final no puedo hacer nada porque es festivo pues por lo menos abro este paquete mmm... en primicia la Canon PowerShoot G7X pues si mira chicos la compré de esta página de Global Central que la verdad es la página que más barata estaba la cámara y aquí imagino que vienen las instrucciones que ya las leeré es esto de aquí que pequeñita que bonita chicos mirad super pequeñita que ganas de estrenarla ya me pillé esta cámara porque un montón de youtubers me dijeron que estaba genial y que sobre todo para el tema blogs y todo eso venía muy bien aquí viene con la cuerdecita esta para que te la puedas atar a la mano la batería aquí por separado está el cable este que será para pasar los vídeos ¿no? o para cargar la batería posiblemente y... sí, efectivamente es para cargar la batería y ya está vamos a ver cómo funciona imagino que la batería esta no estará cargada vamos a probar a ver si podéis ver cómo se enciende y todo eso que no sé ni cómo se pone en marcha on y off ahora tengo que poner la fecha 8 y cómo se pone es táctil es táctil qué guay estamos a 8 se ve súper guay no sé si lo podéis ver y atención muy importante para mí fundamental en una cámara la pantallita y sobre todo arriba ¿por qué es importante arriba? si son estas cámaras que tiene la pantalla a un lado estás mirando para un lado y se te ve así y eso es lo que no me gusta y esta es perfecta y ya está hasta aquí el unboxing de mi nueva cámara Canon espero que os haya gustado a ver tampoco puedo deciros cómo funciona porque aún no la he probado pero por lo que me han dicho todo el mundo es increíble y se ve súper bien y la verdad es que por lo que estoy viendo en la pantallita de arriba se ve genial Laura ha venido a enseñártela a ver qué guay tío wow Laura es Believer sí qué guay ¿te ha gustado? ¿has visto bueno? sí vamos a grabar el sketch del próximo vídeo que hagamos que no puedo decir cuál es con eso vale vale te lo regalo adiós bueno chicos mientras recojo todo esto nada deciros que como veis un día festivo tampoco puedo hacer mucho me hacía ilusión hacer un montón de cosas que tenía pensadas para hoy pero bueno no pasa nada que quería comunicaros una cosa muy importante que la dejo para el final del vídeo porque es algo muy guay para un vídeo que quiero hacer ay que guay mirad ya está la 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 ay que no se me olvide enseñaros una cosa muy 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 guay mirad no sé si lo veis bien es un conejito y es mi conejito se llama coco y es mi conejito que lo tuve aquí en mi casa durante pues no sé casi un año o así bueno que lo que quiero comentaros es una cosa super guay tengo pensado hacer un vídeo de cómo ligar necesito saber maneras de cómo ligar vale típico vídeo de 5 maneras de ligar la cosa es que yo no voy a pensar el vídeo ni voy a decidir cuáles son las maneras de ligar quiero que vosotros vosotros mismos planteéis situaciones y por twitter me comentéis oye pues una buena manera de ligar es y que la comentéis porque vosotros vais a ser los que hagáis ese vídeo conmigo porque yo lo voy a actuar yo lo voy a interpretar conmigo mismo o con mi amiga la obra o con amigos míos pero vosotros vais a darme las ideas y quiero que propongáis cosas súper súper originales y no sé cualquier manera original de ligar situaciones como la típica cena del colegio que van con los libros y se chocan y se caen o cosas que os hayan pasado quizás y van a salir vuestros tweets en ese vídeo y os voy a nombrar así que ser muy originales y comentarme por twitter con el hashtag a ver voy a improvisar porque no tengo pensado el nombre bueno algo sencillito algo muy corto vale poner el hashtag uy ligar y ya está así tampoco os quito muchas letras del tweet vale y entre todas las que me mandéis yo elegiré las más originales para mi próximo vídeo no sé me parecía una manera súper diferente y original de hacer un vídeo no sólo haciéndolo yo sino colaborando con vosotros y que vosotros me dierais ideas y que pudiéramos participar de una manera conjunta así que espero que os haya gustado la idea y ya sabéis por twitter tiene que ser por twitter por favor porque si no es un lío y nada voy a ponerme a editar otra vez vale que estoy haciendo el making of de sorry chicos despido ya el día este que no he hecho nada más que editar y estoy aquí viendo gran hermano que quiero saber que opináis al respecto no me gusta nada Aritz para mi opinión está jugando con Han porque bien que a él come la oreja y bien que tiki tiki con él que no me gusta Aritz y quiero saber vuestra opinión de quién creéis que será ganador y todo eso ahora tú qué opinas de gran hermano yo es que tampoco lo he seguido mucho mucho he visto toda la gala de empezar pero nunca la he acabado porque me acuesto pronto y no pero estoy en contra de Aritz también o sea al principio me caía guay pero ya cuando se enfadó y quién creéis que gane sinceramente es que no me gusta ninguno y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mua! ¡Hoi!